El rescate de una embarazada llevó al uso de la fuerza, pero ¿y las otras veces? El jefe de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Mendivil, ha confirmado que sus oficiales han recurrido al uso de la fuerza letal en 17 ocasiones durante la gestión actual. Esta estadística surge a raíz de un incidente reciente en el que agentes de policía rescataron a una mujer embarazada de un ataque, resultando en la muerte del agresor. Mendivil precisó que 12 de estas instancias fueron respuestas a las agresiones en contra de miembros de la fuerza y las restantes 5 fueron en defensa de las víctimas. Los enfrentamientos se distribuyen casi equitativamente entre la zona del valle y la zona urbana. El incidente reciente tuvo lugar en la colonia Jazmines, donde el agresor, ya conocido por las autoridades por amenazas previas, atacaba a su vecina embarazada. El uso de la fuerza letal por parte de policías debería disminuir, mientras que la protección a la ciudadanía es primordial. Cada incidente donde se aplica la fuerza máxima suscita preguntas sobre las tácticas policiales y la necesidad de su uso. La acción tomada en la colonia Jazmines puede verse como un acto heroico para salvar vidas. La frecuencia de estos casos en Mexicali pone entera de juicio la capacitación y los protocolos de la policía local.